Ilegal, ¿te amas? Ilegal, la música de Ilegal No, es buenísima, vuelve a la meta, por favor, es muy buena Ilan Katz, ¿cómo estás? Vamos a escuchar otra vez Es que, sabes que viene mi tema Caso Cerrado El rigor El rigor Hay que hacer unos casitos aquí también Unos casitos Unos casitos ¿Cómo estás Ilan? Bien, contentos aquí Oye, felicidades, el otro día te vimos en las chingonas Fenomenal, ¿eh? Ay, muchas gracias Eres lo máximo Ay Eres un gran talento Ay Qué talento Comadre, te quiero Yo también Y te admiro Por eso me dices esas cosas, porque me quieres Bueno, ¿cómo no te voy a querer? No, porque un chorro de gente que fue que le caes bien, pero no que te quieras y que tú digas, estaban felices No, muchas gracias Es que, sabes que eres tú O sea, es Sí, quien me conoce de cerca saben que así soy yo por primera vez Y así hablas Y así hablo Y esas cosas dices Y si le crees esos mandamientos, que es muy importante creer los mandamientos Sí, pero tu historia, porque es como una menterita tu historia Exacto Tu historia, esa es tu historia, los que te conocemos y te queremos bien sabemos que esa es tu historia Esa es mi historia No hay ninguna mentira Y por primera vez, pues lo comparto con el público, ¿no? Entonces está padre, digo, es una pincelada de lo que ha sido mi historia de vida y profesional, ¿no? Está padrísimo Muchas gracias, qué bueno que te gustó Y hay pocos espacios Para empezar, hay pocas mujeres como tú, tal vez nada más una Y hay pocos espacios para mujeres en general, para poder hablar de ellas, ¿no? De su historia Y no todo es éxito, la vida es éxito y fracaso, ¿no? Así es Está muy padre Y más fracasos que éxitos Así es, así decía Michael Jordan, fracaso y fracaso y fracaso y por eso soy un éxito Exacto, es que es cierto, es cierto Pero muchas gracias, me dio un gusto enorme verte ahí, la verdad, a ti, a tu esposa, me dio mucho gusto No, bueno, pues Gracias Por cierto, voy a estar en las chingonas el viernes en Guadalajara Ya estaban diciendo aquí, ¿eh? Es una sola función, ¿no? Es el viernes una sola función, ¿nueve? Nueve de la noche, ¿no? Bueno En el Telmex, ¿no? En el Telmex Pues voy a tener unos boletos para mi socio Juan Pablo Gudiño, que desde aquí los saluda Claro, ¿quiere ir? Seguro, sí, él y su esposa Ah, pues me avisa, Susana se encarga, con muchísimo gusto Con mucho gusto Mucha gente ya está diciendo que ya tiene sus boletos para Guadalajara Bien, va a estar muy padre allá Hasta yo ya tengo mis boletos para Guadalajara Y qué padre es Guadalajara A mí me encanta Sí, yo creo que yo me voy a quedar el fin Ay, padrísimo ¿No? Me encanta, se come delicioso Ajá Qué buen clima, la gente es lo máximo Es buen pretexto Sí, la verdad Y es una cuna muy importante del arte contemporáneo en México Yo creo que... Pero cañón, hijo, yo quiero ir a hacer un... No, Elton John le compró hace tres semanas, fue noticia, una obra de José Dávila Que es de los artistas más importantes de Guadalajara De Guadalajara, sí Sí, es increíble, los estudios son padrísimos O sea, está... Para los que no han escuchado mi podcast, entusiasta, con Islán Castaño No, pero hay varios de esa generación, ¿eh? Méndez Blake Muy bueno Este... Le Brija Tiene mucha onda Guadalajara Yo quiero ir a... justo a eso, a ver si... A ver si... a ver si también... me quiero quedar, pues, para ver si puedo visitar algunos estudios Yo me encargo ¿Te encargas? Yo me encargo Yo amo el arte Yo sé Tú sabes, tú sabes Y por eso me entusiasmo Te conozco un poquito Y aquí la preguntan ¿Pero cuándo Monterrey? ¿Pero cuándo Tijuana? Mira, acabo de adquirir esta pieza que le voy a enseñar aquí a mi querido... a mi querido Ilan Pero, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Ilan? De los soya, del escándalo de los soya en el Hunan Comiendo en el Hunan, ¿no? Que creo que es muy importante aterrizarlo y darle su justa dimensión, ¿no? Porque creo que hay una gran confusión en medios sobre el criterio de oportunidad Si hay criterio, si no hay criterio, etcétera Sí, pues, no, no, por favor, primero lo primero Igual, cosa Ah, es un Gabriel Rico Es un Gabriel Rico Me encanta, aparte es un tipa, sa, 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 sa Esta la acabo de adquirir, pero quiero ir a sus estudios Te voy a decir algo de... sí Te voy a decir algo de Gabriel, que es de Gabriel Rico Gabriel Rico lo maneja, aparte de la OMR en México, que es una magnífica... No, pero... Derrotan el resto del mundo Entonces es la mejor galería del mundo Top 5, yo diría, derrotan O sea, fuera de... no es una mega galería, porque hay cuatro o tres mega galerías Sí, pero está representando a los mejores del mundo A los mejores del mundo Y cuando me dijeron, lo representa ya, dije... Pues te invito a escuchar mi podcast con Gabriel Rico, que fue como el segundo o el tercero Ah, lo voy a escuchar Este, pásame los datos Déjame la telota Ok, háblanos de Lozoya y el escándalo en el... Pero nos distraemos, pero nos distraemos Muchas cosas de qué hablar en la... Yo creo que tiene tan buena conversación No podemos solo hablar de Lozoya Qué despedida Sí, ya, también Es lo que decía un amigo ¿Qué pidió? Yo quiero saber qué pidió ¿Su patito? Ahí estaban las patitas Yo vi las patitas del pato ¿Qué también las viste? Y luego vi que había una cajetilla de cigarros y como una cadetilla de un medicamento ¿Cuál estrés? Yo sentí que era Relpac Yo también Dije, este cuate toma Relpac Yo también Hice zoom, hice zoom No se ve Pero no se ve Ajá A ver, vamos a aterrizar el tema de... Perdón No, no, no Es tu programa Exacto Perdóname a mí Exacto Perdóname a mí Al contrario, discúlpame Ok, bien El tema, primero Yo hasta donde yo tengo entendido y por lo que hemos visto Yo creo que todavía no se le ha otorgado el criterio de oportunidad de Emilio Lozoya Ah, ¿no? No Y te voy a explicar ¿Esto va a pasar hasta el 3 de noviembre o cómo? El criterio de oportunidad yo creo que se lo tienen así como la zanahoria a él Porque en el fondo no tendría por qué tener una tobillera o estos aparatos electrónicos Si tuviera un criterio de oportunidad ¿A qué voy con esto? Es un poquito técnico, pero realmente es sencillo Es decir, si ya tuviera el criterio, no tendría tobillera Estaría como Juan por su casa Es que el criterio suspende Deja en un estado de suspensión del proceso penal Ok Y No es el caso No es el caso Porque el que impone la tobillera, o sea, el aparato de rastreo electrónico El que la impone es un juez porque es una medida Y la medida solamente la puede imponer el juez Si hay una medida y hay un juez involucrado, entonces no está suspendido el procedimiento Pero entonces, ¿cuál es la medida que le impuso el juez? Lo que pasa es que hay varias medidas para que no te... Porque no tiene arraigo, no tiene arresto domiciliar Ni tiene cárcel Pero hay muchas, una es la firma periódica, la entrega de los paredes En este caso parecería que es la tobillera, que es este aparato de rastreo electrónico Para verificar que no salgas de donde no puedes salir Que en este caso, pues entendería yo que sería la Ciudad de México Creo que es la... El área conurbada Exacto Entonces, no hay criterio de oportunidad La ley es muy clara, lo que dice la ley es que el criterio de oportunidad Se puede otorgar en cualquier momento Antes de que empiece la etapa de juicio oral Esto es un poquito técnico también, pero lo voy a tratar de explicar Cuando una persona es sujeta a un proceso penal Ese proceso penal se divide básicamente en tres partes La primera etapa es la investigación complementaria Que es una etapa en medio de la cual un juez dice Vamos a hacernos de pruebas Vamos a seguir con la investigación Para después discutirlas en la audiencia intermedia Para después ir a la etapa de juicio oral Que es la tercera y última etapa de un proceso penal Que es cuando ya es... Imagínate como en la película de Estados Unidos Que hay testigos Exacto, exacto El criterio se tiene que otorgar en cualquier momento Hasta ese Y obviamente ahorita estamos aparentemente O estaríamos antes de eso Que yo me imagino que estamos en la complementaria Entonces, no le han otorgado el criterio de oportunidad Otra cosa también que me llama la atención Por eso dicen que tiene hasta el 3 de noviembre Para presentar pruebas Seguramente Ya casi, ya casi Sí, que seguramente es porque se está venciendo El plazo que le dio el juez Para aportar su testimonio Es lo que dijo ayer la ECR Por eso, para aportar pruebas Para que le puedan dar el criterio de oportunidad El criterio está sujeto a poder ser un colaborador Yo creo que hay unos... Para empezar, yo estoy totalmente a favor De usar al colaborador en todos los delitos No solamente en los que marca la ley Porque la ley tiene candados para muchos delitos Porque le dio mucho pudor al legislador Pensar que cualquier persona por cualquier delito Podría acogerse a un criterio de oportunidad A un criterio de oportunidad El que mató a... O el secuestrador O los delitos fiscales En ciertas modalidades, etcétera, etcétera Pero en este caso Que sí se permite En este supuesto En el que traen el criterio de oportunidad Que es la fracción quinta En la cual básicamente es para colaborar Para que una persona Para un delito mayor O con una injerencia superior Pero lo que dice la ley Es un delito mayor, ¿no? Básicamente Porque el criterio de oportunidad Es para agarrar a alguien Que está arriba de ti No para agarrar a alguien Que está abajo de ti Dentro de este concierto criminal Para explicarlo de una forma, ¿no? Entonces lo que nosotros vemos Es que el señor sigue sujeto A un proceso Tiene una medida cautelar No le han otorgado El criterio de oportunidad Y por ende Pues el señor puede hacer nada Donde quiera Porque si le dice el juez Pues la medida es que traigas la tobillera Y con eso vas... No está cometiendo ninguno No está cometiendo ningún delito Que dijo ayer el presidente No es ilegal Es inmoral Exacto Después tuiteó mi admirado Max Kaiser Que ya nunca va a regresar el Hunan Digo yo, oye, el Hunan ¿Qué culpa tiene? ¿Por qué esa medida tan idioma? Yo creo que el que lo explicó muy bien Este... Porque eso es lo que generó Yo creo No sé si ustedes estén de acuerdo conmigo Y también lo hizo el senador Monreal Y Marcelo Ebrard del Cancís Es chocante Así dijo Por decirlo menos Es chocante Yo creo que eso es lo que Pues lo que nos Sufopar Nos generó en todo Sufopar Yo estoy de acuerdo Que lo que... Y te lastima como mexicano Porque... Aparte Yo creo que nos lastima En un tema muy en particular La gente que votó Por Andrés Manuel López Obrador Entre ellos Varios muy cercanos A mí ¿No? A todos A todos A todos Creían en Andrés Manuel Porque iba a combatir la corrupción En esta escala De quién estás de arriba De la corrupción de Pemex Para mí es Emilio Lozoya Es decir Aunque tuviera un concierto Con Peña Con Videgaray Con quien sea Eso es otro El responsable para mí De los delitos Que se cometieron de corrupción Relacionados a Odebrecht O a cualquiera Lozoya Para esos Es Lozoya El dinero está en su cuenta Es Lozoya Entonces A mí lo que me parece Inverosímil Es que lo tengas Y le estás ofreciendo Un criterio de oportunidad Al que sea Hasta arriba Al contrario ¿A quién va a ofrecer? Solamente al presidente O el secretario De Hacienda Que son los que Están envueltos En este tema Y hasta ahorita Solo ha tirado para abajo O sea que si hasta Lourdes Mendoza y su bolsa Y eso Y eso parece Una cosa Pero eso parecería Que obedece a un interés Político No Jurídico Y aquí es donde Se empiezan a contaminar Las cosas Sí pero entonces Otra vez estamos En lo mismo Estamos en lo mismo En algo que se supone No iba a pasar No y aparte Como fueron negociando Aparentemente La entrega De Lozoya Para que llegue No pasó ni una noche En la cárcel Estaba ya todo Aparentemente planchado Le pusieron Su tobillera Y hoy Se va a cenar Al juna Le decimos Oye pues ¿Qué más quieres campeón? O sea Realmente Es Es una grosería Ofende Es una grosería Ofende 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 A nuestro sentido De la justicia ¿Qué habrá dicho Su galletita De la fortuna? Si yo fuera Pues usted que tiene Mucha Buena Buena fortuna Porque cuánto tiempo Lleva así Lo que pasa es que Una de las cosas Que hemos visto En México Es que la mala conducta No solamente No se castiga Sino se premia En este país La mala conducta Está sumamente Bien premiada Y mientras tanto Rosario Robles Ni siquiera Les han dado audiencia Después del amparo Que le otorgaron La semana pasada Lo cual es Otro tema Ahora Si hubo una falta Yo leía No sé si lograste leer El artículo De Lourdes Mendoza De ayer De ayer lunes En donde Ella demanda A Lozoya Por daño moral Lo citan Y él dice Que no puede Atender Porque está En arraigo Domiciliario Le miente Al juez Y eso es Un delito ¿No? Por supuesto Bueno pues ahí está ¿Y eso qué? Mira Yo creo que Es un problema De Lourdes Mendoza O sea Para ser claro Si le viendes al juez Seguramente Va a tener Una denuncia Por fraude Procesal O por falsedad ¿Por qué? Pues porque ya lo vieron Que no tiene arraigo Y está comiendo en el Juna Pero eso es un acto De terrible mal juicio De su parte Porque va a hacer enojar Obviamente al fiscal General de la república Va a hacer enojar Al presidente O ya los hizo enojar Los Oya Sí Los Oya Error de cálculo De por sí Lo que dicen es que No ha entregado Todo lo que tenía Que haber entregado No ha dado nada Pero aparte uno de los supuestos Para que se dé el criterio De oportunidad Es que se repare El daño Que se garantice La reparación Que regrese la lana De qué forma La garantizó Porque yo Eso todavía No lo sabemos Perdón Este cenando en el Juna Ni su mamá en la cárcel Terrible O sea Su esposa teniendo Que vivir también fuera O sea Pero en todo este contexto Vamos a aterrizarlo En el tema principal Él está acusado De un delito Que sin duda Es financiero O sea Tiene una consecuencia Económica patrimonial Él tendría ya que haber reparado La reparación del daño Para poder Siquiera Accesar Al criterio de protección Que hoy está propuesto Pero lo tiene que firmar De su apoyo y letra Alejandro Gertzmanero O sea Si ese es el caso Me imagino Que ya tendría que haber garantizado O tendría ya que haber dicho Cómo va a garantizar Reparar el daño Porque aunque para mí Es un error legislativo Que para que te den Un criterio de oportunidad Te pidan que repares el daño ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el fin del criterio Es hacer justicia Y el final del camino A hacer justicia Es reparar el daño Ah, ok, ok Entonces no Estás a priori No te lo tienen que poner Como condición Es a priori Claro, claro Porque entonces Es imposible muchas veces Reparar el daño Pero sí es posible A través del criterio de oportunidad Llegar a la reparación del daño O sea Me parece que es un sentido jurídico Yo creo que los criterios de oportunidad Se deben de ofrecer A quien sea Que te sirva Para poder procesar Y eventualmente sentenciar A una persona Que es culpable De un delito mayor Como en México Con este tema Que hemos visto constantemente Del outsourcing O de las factureras Digo, pues tienen a personas Que de muy bajos De un perfil muy bajo Pues firmando en las chequeras Y le ofrecen un criterio de oportunidad A esas personas Para decir Pues yo trabajaba Para el señor tal Y este señor Venía por mí Y me pagaba tanto Digo Para que no tengas Estos tragafuegos Porque el tragafuegos El día de mañana Puede convertirse En un testigo Por el criterio de oportunidad El problema es que Si el señor No puede garantizar El daño De los miles de millones Que se robó su patrón Entonces no le van a poder Dar acceso al criterio Claro Entonces es Es un error legislativo Pero ya Tomando en cuenta Que esto es la ley La ley ya está así planteada Y es lo que es Entonces yo quisiera saber Si el señor Lozoya Ya de entrada Ya garantizó La reparación del daño Para poder andar O sea Ha tratado de accesar A ese criterio de oportunidad Pero por el momento Que claro es Que no es el caso Porque si tiene Un brazalete electrónico Para andar rondando Por la ciudad Pues el señor puede ir A donde sea A donde sea Yo creo que es un señor Que la vida nos ha enseñado Que no está muy preocupado Ni por las apariencias Ni por cumplir con la ley O sea Por eso están los problemas Pero donde están los que hacen Que se cumpla la ley No pues yo creo que vamos a ver Un apretón de tuercas Porque yo veo muy difícil Mira El fiscal general de la república Que es un hombre Que yo siempre digo Estos están hechos de otra manera Es un hombre Que es muy agresivo Yo creo que va a ser El primero en decir Oye Esto Estás en tu derecho Sí sin duda Pero esto Es una burla Porque lo pone a él En una situación A todos A todos A todos Si la crítica Sobre todo Si la crítica es Esto es un teatro Para lograr un objetivo jurídico Lo está comprobando el señor Pues ahora sí Que paboneándose por todos lados Ahora Yo creo que ya no voy a ningún lado Yo creo que ya no voy a ir Ni a los tacos De la esquina Que pida Uber Eats Ya sinceramente Junan está en Uber Eats Pero aparte No sé ¿No? O sea ¿Qué ganas? ¿Por qué quisiera? ¿Con qué ganas vas a plasearte? Porque pues a esos lugares Perdón Porque aparte Siempre hay alguien que te ve Y lo han visto en más lugares Y lo han visto en más lugares Sí pero en este momento Fue así como la tormenta perfecta O sea llegaron Lo vieron Dijeron Ahí estás Inmediatamente se van Todas las redes sociales Y pues sí es escandaloso No es ilegal No es ilegal Es escandaloso Es escandaloso Como otras cosas Que han estado pasando Es chocante Esa es la palabra Esa es la palabra Pero percepción es realidad Percepción es realidad Y tenemos a una persona Que a mi criterio Si es culpable De las cosas Que lo acusan Que no tengo por qué pensar Que a pesar De que goza De presunción de inocencia Y lo que sea A título personal Yo digo Pues hay suficientes elementos Para pensar Que este señor Es parte de una red criminal Porque ya lo dijo ¿Quién le pagó? Odebrecht ya dijo Todas estas cosas Y no solamente en México Sino en el mundo Había una red En el mundo De corrupción A través de esta empresa Entonces Pero aparte lo dijo Se los di a él Como soborno Así es Y el dinero Está en sus cuentas Hasta donde yo entiendo Hasta donde yo entiendo Bueno me imagino Que hoy está O congelado O en otras cuentas Pero ahí apareció Ahí apareció ¿No? Apreció Y si es un trago Muy amargo Pensar que Esta persona Que estuvo En una capacidad Que realmente Tiene la capacidad De decidir Si sí Si no Como sí Como no Que lo pudo haber denunciado Que pudo haber dicho que no Porque si hay funcionarios Funcionarios públicos decentes Si existen Claro que los hay Y son dignos De todo mi respeto Y son muy aplaudibles Y lo que pasa Es que esta cultura En México Como bien O sea Andrés Manuel López Obrador Ganó las elecciones Porque el sistema Pasó de ser corrupto A ser la corrupción La corrupción Es el sistema ¿No? Y no lo vas a resolver En tres años Ni en seis Ni en doce Son cambios generacionales Pero eso Tiene que empezar Y parecía Que iba a empezar ahora Desde el primer día Que entrar en funciones Y eso no está pasando Él dice que sí Pero eso no está pasando Mira Vamos a suponer que sí Para efectos Para efectos de la conversación Yo estoy dispuesto En esta mesa En este momento A creerle Estoy dispuesto Yo tengo otros datos Suponiendo sin conceder Como dicen los abogados Suponiendo sin conceder Pero yo creo Que él es un hombre Que no es corrupto Yo creo que él Tiene el presidente Yo también Él está haciendo lo máximo Para rodearse de gente Que no es corrupta Y creo que ha perseguido La corrupción mínimo En su entorno Pero lo que sí creo Es que no puedes Tener este discurso De que estamos Combatiendo eficientemente La corrupción Si en vivo Lozoya Se va a cenar Al junano Eso es Contradictorio A lo que nosotros Estamos viendo Como dice él Se ve mal Se ve mal Como decía mi papá Mi papá Que los saludo Hola papi Te quiero mucho Mi papá dice Todo se vale en la vida Pero con tantita Todo se vale Pero con tantita madre Con tantita madre Con tantita madre Con tantita la libras Con tantita la libras Estuvo aquí La semana pasada Un colega tuyo No sé si lo viste En cuello Si claro Estuve en la presentación De su libro Yo con Javier Lo admiro Lo quiero Ya leíste el libro Cachos Está muy interesante Es que cuenta Hay carnita No La verdad es que Independientemente De la opinión Que tenga cada quien Sobre Javier Cuellotrejo Que es una figura Polémica Es un gran abogado Yo no sé si es un gran abogado Ah ok Pero lo que sí sé Es que ha vivido Cosas históricas Exacto Históricas Ha vivido cosas históricas Históricas Bueno Fue abogado De Lozoya Sí Fue abogado de Lozoya Y le salió muy caro Porque lo que sí tiene Javier Cuellotrejo Es que es un hombre Muy leal Su hijo es mi amigo Lo quiero mucho a Javier O sea Somos muy buenos amigos Y los he tenido de contrarios Y de contrarios son Hijo Se me olvida que somos amigos Cuando somos contrarios Son bravísimos Bravísimos Sí, 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 sí Sí, sí Pero son gente muy leal Y muy aguerrida Se nota En su historia Se nota Que es un hombre muy leal Que ha sido Fue Y es un hombre muy leal Y yo creo que sí le salió caro Lo de Lozoya Y habla como si no tuviera Nada que esconder Sí Sí, sí, sí O sea, yo no sé Si tiene algo que esconder o no Pero habla como si no tuviera Nada que esconder Claro, porque cuenta Y me dieron una maleta Y la reg... De dinero Y la regresé Y la regresé Sí Tiene carnita ¿No? Está... Está muy entretenido el libro La verdad Y te habla de este personaje Javier Cuello Trejo Cuando... Yo traigo un litigio con... Tengo dos minutos Y yo representaba en ese momento Angélica Fuentes Y él a Jorge Vergara Entonces me citó Javi Su hijo en su oficina Para hablar del asunto Y llegando me dice Oye, no estoy Pero va a estar mi papá Y él te recibe Entonces me dije No, pues ya Sí, ya Porque ya estoy avalió más Entonces me recibe Don Javier Cuello Trejo En su privado Y me dice Oye, ¿te importa sentarte Del otro lado de mi escritorio? Le digo No, no Donde usted diga Porque tenía una mesa ahí Pero aquí Tiene papeles Me sentaron una silla Que estaba a esta altura del piso Y él estaba Y yo lo veía Allí arriba Y me gritó Durante media hora Y al final Me fui Y no resolví nada Sentado así Viéndolo por arriba Pero pues sí Me enseñó Que era Javier Cuello Trejo Pues sí Pues sí Lean el libro Estaba entretenido Y se lo echan En una tarde La verdad Que tengan por ahí Y que no quieran ver Alguna serie O algo así Está bastante entretenido Y sí Esa Debería ser serie Debería ser serie Eso da para serie Está mejor esa serie Que quien me traza ahora De sus encuentros Con los presidentes Con los procuradores Con los gobernadores Las joyas del museo Sí Está buenísimo Sí Cuando iban a secuestrar A su hijo Exacto Que se lo achaca Nacho Morales de Chuga Sí Bueno Cats Pues así las cosas Vamos al Junano Vamos A mí ya se me antojó Vamos Muchas gracias Como siempre Nos vemos próximo martes Y nos hablamos todos los días Te encargo eso De los pintores A ver si tengo chance Gracias Maca Gracias a todo el equipo Gracias a usted Sobre todo Como siempre Por su atención y compañía Nos vemos mañana A partir de las 9 Y a partir de las 10 De la mañana Nos empezamos a escuchar A partir De la cadena nacional Del Heraldo Radio Y como siempre Facebook, Youtube Hoy en la noche Saga Siete de la noche Va a estar buenazo Nos vamos a divertir Y mucho Gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias. Gracias.